¡Hola, buenas a Kikarri! Bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al tirar o no al banner de Meliodas. Eh... sí. ¿Por qué digo que sí? Porque... Primero, el banner está roto. O sea, no porque tenga fillers buenos, que tiene fillers buenos, pero no tan buenos como el anterior banner, que es el banner de King. El banner de King tenía a Sigur y a Brunilda, que eso ya... el banner de King era mejor que este banner, pero este banner tiene una cosa bastante buena, que es que cuando te salga un personaje de aquí, se te va a subir directamente a nivel 80 full despertar. Entonces, todos aquellos que tengáis una cuenta que no hayáis subido, por ejemplo, el Demon Meliodas este, o cositas del estilo, yo por ejemplo a esta Elizabeth no me la subí, pues que sepáis que cuando recibáis al personaje se os va a subir al 80 full despertares. Que bueno, los personajes son malos, pero por lo menos están al 80, pues te da un poco de fe. Entonces, eh... está muy bien el banner. O sea, el personaje está rotísimo y el banner, pues bueno, quieras o no, está bastante, bastante bien. Vamos a echarle un vistazo al Meliodas, porque es interesante cuanto menos. Nuevo atributo, atributo Darkness, que lo vamos a llamar atributo Dark a partir de ahora, porque mora... o sea, verde, azul y rojo, vale, pero morado, es muy largo. Vamos a llamarlo o Dark, porque Darkness, demasiado largo. Dark. Personaje de atributo Dark, tiene ventaja de tipo, bueno, neutralidad de tipo contra todos los enemigos, contra todos los tipos, y... tiene una pasiva extra que lo que hace es aumentar el daño en un 10% de los aliados, tanto en ventaja de tipo como en desventaja de tipo, si no recuerdo mal, lo cual está bastante bien tenerlo por el simplemente hecho de tenerlo en el equipo. O sea, atributo Wisdom como en el Blazing. Tema de la pasiva es el modo asalto... al revés. O sea, está bastante bien. Bueno, está bastante bien, está bastante roto. Cada vez que un aliado utiliza una carta, o sea, utiliza una habilidad ofensiva de objetivo único, que significa este texto en color azul, que esta carta de aquí, vale, que tiene el iconito de la espada en rojo, pues esta carta. Esta no. ¿Por qué? Porque aunque tenga el icono, es sobre todo los enemigos. Así que esta carta no le da la pasiva, pero el S1 sí, vale. Esta carta es habilidad ofensiva de un solo objetivo. Va a aumentar todas las estadísticas de Meliodas un 6% durante 3 turnos, hasta un máximo de un 30%. Es decir, hasta un máximo de 5 ventajas. Por lo tanto, son 5 ventajas para su S1. Si en tu equipo se utilizan 2 o más habilidades ofensivas de objetivo único, es decir, 2 cartas de las que os he mencionado, en el mismo turno vas a aumentar el daño que hacen los aliados. Bueno, vas a disminuir el daño que te hacen a los aliados en un 8% hasta un máximo de un 40%, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que bueno, si en un mismo turno lanzas 2 cartas de estas, lo que vas a aplicar es una pasiva a todo tu equipo que vas a reducir el daño que reciben en un 8%. Esta ventaja es ventaja en gris. Esa no se puede dispelear, no te la pueden quitar ni con stuns, ni con dispel, ni con freeze, ni con nada. Esta, la primera parte de la pasiva, sí te la pueden quitar, ¿vale? Esta sí que es bastante fácil que te la quiten porque es el modo asalto, ¿no? Lo mismo que tiene el modo asalto, solo que con un porcentaje extra, que ya te digo que el modo asalto podría aumentar el porcentaje. Está muy fuerte, está muy fuerte. El S1 daño amplificado, por lo tanto, las 5 ventajas suyas que se da con la pasiva cuentan para esto de aquí. Las ventajas en gris, no. Bueno, el S2 es daño de perforación, por lo tanto, para romper el escudo de King va a ir bastante, bastante bien, ¿vale? Daño de perforación en área, por 3 de daño de perforación. Y la ulti tiene dos formas de aumento, ¿vale? O sea, cuando tú lo subes de nivel, aumenta su reducción y aumenta el daño de hendidura. Elimina las ventajas y posturas de todos los enemigos, así para empezar. No es como el King. El King elimina las ventajas y aplica una desventaja de daño extra. Tened en cuenta eso. Y luego, les reduce todas las estadísticas un 5% durante 3 turnos, que esto de aquí escala hasta un 30% de reducción de estadísticas, ¿vale? Y luego, después de hacer todo esto, hace daño de hendidura, que es lo que significa que daño adicional equivalente a la mitad del daño crítico menos 100. Es decir, si tienes 200 de daño crítico, pues resta 100 de daño crítico. Y la mitad de ese 100%, o sea, un 50%, vas a hacer daño extra en esta ulti. Equivalente al 390% del ataque, ¿vale? Esto escala hasta un 30% en la reducción de estadísticas. Y esto de aquí también escala hasta un 100%. Esto es básicamente el daño de muerte de Escanor, ¿no? Que escala hasta un 100%. Entonces, se quitaría 100 de daño crítico. Daño crítico 2 puntos 100. Esto está bastante mal. Esto es menos 100. Aquí hay un menos. Refund 300 piedras. Aquí hay un menos. Es daño de hendidura, ¿no? Es el The Classic. La arma de la deshonra. The Classic, ¿vale? Está roto. Está muy fuerte el Meliodash. ¿Está al nivel del King? Sí. Lo pondría yo por encima del King. Son diferentes, ¿no? O sea, están los dos al mismo nivel. Están los dos absurdamente rotos. Están al mismo nivel. O sea, yo los dejo a la par. Tema del banner. Elidiosa estoy harto de ella. Pero bueno. Está alidioso en el banner. Lo cual. Pues bueno. Si no la tenéis. Pues os viene bien. Y si os salen dupes. Pues quizás os rente cambiarlo por un pan de purgatorio, por ejemplo. Q-Sack está bastante bien. De hecho, muy infravalorado. Podéis aprovechar para comprarle skins. Porque la verdad es que está bastante, bastante guay. Sobre todo mezclado con el Meliodash. ¿No? El daño absurdo. Dependiendo de la vida que se aumente el enemigo. Esto es daño de hendidura también como el Meliodash. ¿Ves? Aquí está bien traducido. Es daño crítico menos 100. Este tiene el 75%. El Meliodash tiene un 100%. Pero bueno. Tiene daño hendidura con el S1. Tiene aquí quita orbes. Y con esto es daño de abismo. Que a ver si me sale un dupe. Porque en 3 de 6 gana daño de abismo. Y en 5 de 6 sube el porcentaje del daño de abismo. Ludo Margaret es Jesucristo. Transformado en el Gran Cross. Así que lo mismo. O sea, sigue siendo también de los top mejores personajes del juego. Sobre todo por esto de aquí. Y lo podéis mezclar también con el nuevo Meliodash. Tened en cuenta eso también. Aumenta un 50% el daño. Y reduce un 40% el daño. Lo cual está bastante guay. Aparte que se da un montón de estadísticas con esto de aquí. Y luego el Gouter. Que sinceramente la gente suele utilizar el Gouter de Halloween. Que es lo normal. Pero este Gouter. La verdad es que funciona bastante, bastante guay. No te brinda el Ranker. Como pasa con el Gouter de Halloween. Pero sí te brinda tocarle las narices al enemigo. Sobre todo cara a los nuevos Meliodash. Utilizar este Gouter. La verdad es que va bastante, bastante bien. ¿Por qué? Porque lanzas esto en bronce. Le sellas a Meliodash enemigo. Y solo te puede pegar cartas en bronce. Lo cual, pues bueno. Reduce bastante, bastante el daño. Sobre todo si tiene al Halloween Gouter. Sí, al Halloween Gouter y cositas del estilo. Entonces, bueno. Temas de festival, ¿no? Que sea la gran cosa. El banner de King. Pues tenía Escanor. Tenía Albán. Tenía Merlin. O sea, el banner de King. La verdad, los festivals. Parecían más importantes. Pero no confiéis. Que estos festivals. Salvo el idiosa. Que al día de hoy es un poco eh. Pero aún así. Hay gente que la sigue utilizando. La verdad es que está bastante guay. Están muy bien los fillers. Están muy bien los festivals. De hecho, el Gouter es de hace un par de meses. Y Ludo Margaret es de hace 4 o 5 meses. O sea, Ludo Margaret creo que no había vuelto nunca. Salvo en el banner de estos de principio de mes. Que por cierto, este mes no hemos recibido. Pero bueno. O sea, están bastante bien los fillers. Tema de los personajes que acompañan a estos. Pues bueno. Simplemente es para que te suban al nivel 80. Por ejemplo, el Meliodas este está guay. El Ate por dupes para el Gilbos. Este no. Pero bueno. Los Arcángeles está puta madre. Porque hay gente que no lo tendrá subido 6 de 6 y tal. Así que bueno. El tema del... De los Arcángeles. Pues bueno. La verdad es que están bastante guay. Y luego Drole y Chandler. Que está, ya digo, bastante bien. Mi recomendación. Si sois free to play. Si no tenéis muchos diamantes. Si queréis compraros skins. Si tenéis asegurado las 900. No le tiréis al asegurado las 900. Carrey. Me ha salido en las 450. Y me sobran 450 diamantes. Pues lo puedo guardar en skins. No es un personaje ultidependiente. Es como el King. El King no es ultidependiente. Sí que es cierto que obviamente escala mucho más con la ulti. De hecho gana bastante más CC. Toda la historia. Pero no es ultidependiente. No necesitas la ulti para matar con este Meliodas. Así que quizás si os sale. Y queréis compraros skins. Bienvenido sea. O sea. Ya está. O sea. Aprovechad. Entonces bueno. Mucha suerte a todos los que vayáis a tirar Summons a por este Meliodas. Yo ya digo. Si queréis. Compraros skins y tal. Yo. Tiraría hasta tenerlo. Porque la verdad es un personaje muy bueno. Que os va a facilitar bastante contenido de. Sobre todo el pájaro y tal. Porque también se puede utilizar para ahí. Y nada más. Hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis mucha suerte. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.